Bro, pues puedo hacer 6 pepos, 3 C4, 5 MDLR Podemos raidear este de enfrente, ¿eh? ¿Dónde está el túnel militar? ¿Dónde? De la nieve, justo a la entrada de la nieve En H21 o G21 Dos veo Hit Se va corriendo, ¿eh? Ya no lo veo, casi Nada, no lo veo Muerto uno Vale, veo otro, te va para arriba Va para allá otro, al cuerpo Bueno, cargado, bro, era mocha Le he dado dos Buah, era mocha, bro Se ha tirado para abajo, ¿crees? No lo veo Sí, lo veo Se ha tirado para abajo del todo Muerto, abajo Rematado Abajo Bajo del todo, la orilla Derecha, nada más al bajar, tira a la derecha Ahí lo tiene Otro semi, ¿no? Amigos míos Go to raid Toma, compañero Por si quieres raid de algo más grande Siempre hace lo mismo el Jaime, ¿eh? Siempre hace lo mismo, ¿o no? Tira mi jaringa y todo por... Jaime, esto es un por diez, ¿o qué? Ah, ¿qué más se ha dicho? ¿Sabes a quién le he tirado ayuda de verdad de verdad? Los de F-18 Pero si queréis quitarle a los vecinos, vamos a darle Es que los de F-18, si están poniendo torretas va a estar complicados, ¿no? La están poniendo ahora el molino Ah, amigo Yo creo que los vamos a ir tirando ya a esa casa, ¿eh? Yo necesito... Me hace falta jaringa Sí Está quemando fuera petróleo Bro, le vamos a tirar los 5 M de la guerra ¿Me lleva, Jaime? Sí, pero aprendo la jaringa Toma la otra jaringa, patequilla Toma, te echo jaringa Eh... Ahí vos, ahí vos Ahí vos Límpiamelo, aterrizamelo, limpio y yo voy tirándolo Ahí viene, bro Nah, lo tira mal, ¿no? No le he hecho nada de daño, mira, a ver Sí, la... La abierto, la abierto, sí La abierto ¡Hala! 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 ¡Hala, corre, corre, corre! ¡Corre! Los 1000 les craa, los 1000 les craa Vete, vete ya, vete ya, vete ya Escondió en la puerta, hermano Para que nadie lo... Pues lo he tirado bien Pues lo he tirado bien Lo he tirado bien Pues lo he tirado bien Lo he tirado bien Lo he tirado bien Lo he tirado bien, lo he tirado bien No, bro Lo he tirado bien Soy un crack Bro, en cada entrada esta Tiene que haber uno durmiendo ¿No crees? No, porque Las demás se ven, ¿no? No, no Eh, bro Venid Porque yo creo que aquí hay uno con todo también Como este Sí Sí Y mira, le han puesto la puerta Para que no piquen desde dentro Sí Vaya Aquí hay otro escondido con loot Mejor con vosotros lo que queráis Trate un C4 O tres satchel y explosiva Si lo tienen todo aquí ¿Para qué vamos a raidear? ¿Qué puerta dice acá? Eso Me mato Ya verá, me mato Me da igual Los hornos con metal Chicha, chicha, chicha Hay uno dentro Chicha A tocar chicha Hay uno dentro Bro A tocar chicha Flota ya A tocar chicha, bro Míralo Míralo, co No, no No pillo, corre Corre, corre Vete Pilla, pilla No me cabe más Pilla Corre, pilla Vete, vete Vete Que se me ha ido a otro lado a otra pantalla Bro, 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 bro Vete ya para la casa Me voy, voy Me voy ¿Y no hay otra puerta? No, no Ya no quedan más puertas No los voy a raidear 500 de petróleo Línea 8K de azufre 100 de HQ 25 de basura 12,4 1000 de pólvora 10 cuerpos de semi No, 20 cuerpos de semi ¿Quién está aquí dentro? Vale Espero que no hay más puertas No, no hay más Si yo lo he mirado Esta entrada Esta es la que hemos pillado Esta entrada Ya está Dentro habrá compos Metal y todo eso Pero lo bueno lo tengo Vale Vaya chato, bro Pero que compos Si se lleva compos el guille Es verdad Y yo también me llevo a compos Es verdad En esta casa está Y una fila y pico de azufre Cúreme, Jaime Me llevo esto para allá Cúbridme Qué guapo, tío Ya, a ver Y no hemos gastado nada Que hemos gastado Los MDLR Y un par de De satchel Pero te voy a dejarme aquí De retake ¿Tenéis balas? Yo me he aprendido Una para hacer ahora Vale, pues ahora Intentad traer aquí Dos Estas por lo menos De armas De Tommy Tengo yo Pues déjalo ahí Las balas que tenga Hola primico Últimamente Le estoy dando más caña A Instagram Subiré clips Os responderé a vuestras dudas Y posiblemente Hagamos por fin El preguntas y respuestas Que os prometí Así que dadle caña Y seguidme en Instagram Pues con los C4 ¿Qué hay? Los pepos y todo Bro Podemos reír de algo bueno Me ha tirado uno fuera Toqueísimo A un toque ¿Dónde te mató? ¿Dónde te mató? En la casa En la casa de la otra Son varios Sí, son dos Uno en la casa que hemos reideado Y otro en la puerta de la nuestra No tengo bala Solo tengo 20 Sal No los veo ¿Dónde se han ido? Uno tiró como para acá Para la casa esta Que hemos reideado Estarán mirando la casa Que hemos reideado Puede ser Que se han pirado ya de aquí Hermano ¿Ya o algo? Una Tommy Y un Un jaz Cuidado que el vecino Está pesadito Eso es de la montaña Al final le voy a tirar Los pepos a ellos Bro Vamos reideado Aquellos de la montaña Que me tiran hasta los huevos Vámonos Jaime Engancha a pepos No me iba a hacer cuatro ¿No? Yo creo que Yo creo que Va a ser Déjame un par de pepos Yo creo que esto va a ser Le petamos la puerta Y cuatro suelos Para abajo Le petamos de arriba abajo El cargo también ha salido Una caja Da igual Está abriendo Eh Da igual Tú sube Open ¿Por? Si ahora le meto a pepos Voy a petar ¿Estás Jaime? Si Si estoy Me tope a pepos ¿Vale? Creo que va a subir Creo que va a subir Está en el armario Peto Open Camas Vale Vale Ya está Dispara el suelo Dispara Vale Lo tengo Lo tengo Menos más Da igual Da igual Dale ¿Pero de dónde le doy bro? Desde arriba no puede Métete aquí Métete aquí Métete aquí Métete dentro conmigo Cuidado con el nuevo Allí al doble suelo Carga Por si bien Por si bien o lo derriendo Carga tú Y tiro yo Está mejor Gastándolo todo Es que hay otra planta bro Amigo Chavales que nos matan ¿Por dónde? Ah se le rompió la pared bro Cuidado por el costado Cuidado silencio también Bol silencio Salgo Tore ¿Tú crees que se le alarmó Es Jaime? Vamos a echar uno LP de hit de uno Que está a la izquierda No sé por dónde la vamos a tirar ¿Eh? Como está mejorando Por aquel lado Bro Vamos a meterle Faltan los C4 Tío NN1 Gol 12-4 Jaime mete la puerta armórea Vale Cubierto la montañilla esa Vale está aquí abajo justo Sí Sí Vale Tiro yo Sí Tiro yo Tira tú Me mata Buena 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 Carga Vale Qué ha tirado Jaime Tírales bro ¿Tienes cargado? No Sí No está aquí bro Me he caído Me he caído ¿Muerto? Muerto armor abierta Ha cerrado No puedo subir gente No puedo subir gente ¿Tenéis escaleras para darme? Tengo una Tengo una ¿Dónde estás? Fuera Fuera Estoy fuera Lootearle Lootearle Muerto 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 Me han grifeado bro Se han grifeado Esa era la pasada Sí Se han grifeado Voy a meter un pepo ahí Jaime ¿Dónde? Ahí A la puerta Sí porque hay uno ahí muerto Aquí He matado a uno Qué pena Sí No sé bro No lo veo Me estoy volviendo de loco Pesado No veo si han gastado en mejorar Ahí está 50 metros Ahí se van a quedar grifeado ¿Cuántos pepos te quedan Jaime? Vale da igual Si queremos raiderlos Están raideados Pero voy a intentar Dejarlos encerrados O que demuelan Raideados Están raideados Me traigo la casa a los 5 C4 Y puedo hacer 3 o 4 pepos más Van a demoler En cualquier momento Creo que le queda un poco todavía No, no Eh bro Voy a por los C4 Dame pepos Dame pepos No, no, no Ahí no Aquí 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 Ahí En ese Sí Hazme caso ¿Cuántos pepos lleváis? Yo llevo 6 7 Vale, dame pepos Ven Listo No puedo pasar para allá Me va a dar esto Tiro pepos Tiro pepos Te tiré atrás bro Atrás ¿Dónde estás? Listo pepos ¿Te puedes venir para acá Jaime? Me he caído Toma, toma Te tiro Te disparo ¿Dónde están las balas? Ya Vale, ya Nos vienen por 100 Nos vienen por 112 Hinchadlo bro Tiro pepos Vale, no pasa nada Tiro pepos Jaime Cuidado Ahí te voy a matar hermano Abierto Buenas Muchos hits Ya está, todos muertos ¿No? ¿Cuánto te queda? ¿Qué te queda? ¿Qué te queda? ¿Qué te queda Jaime? Un pep Dos pepos Vale, pues Para la puerta garaje Ven aquí Tíralo desde aquí Muerto Que siga con tu luz Tiro No me quedan Vale Cubre tú ahora Vale Tiro ya lo trae Sí, tírale Tiene torreta me parece Están muertos Muertos Me ha morido Me ha morido el frío Muertos Muertos Aguanta eh Que grifeo Saco, saco Sí, sí Miro yo lo saco bro Vale En el cuerpo De abajo a abajo Eso, eso Mírame saco eh Sí, sí, sí ¿Tiene explosivas? ¿Estás ahí traído explosivas? Tengo sacher Tengo sacher Tengo sacher NP Ya está ¡Ah, qué rico! Espérate Voy a pillar madera bro Sí, sí Yo voy a cerrar Yo voy a cerrar eh Tengo, tengo madera Pero toma Pon armario En el suelo En el suelo Le doy el sacher ¡Ah, ah! ¡Oh, cabrón! ¡Ah! ¡Ay, ay! ¡Bro! ¡Que no explota Jaime! Me mata El corque de fuera Las pardas Tengo una jopeta ¿Dónde haces? Paran de todos lados No puedo ayudarte Vos tenés cuidado ¡Bro! ¡Que no explota! Estoy encerrado No puedo subir ¡Bro! Se crece Me mataron Me mataron Me mataron Me mataron arriba bro Me mataron arriba ¿Están griseados ustedes? Eh ¿Qué? ¿Dónde pongo el armario, Tore? Aquí mismo Eh Sí, sí En el mismo sitio ¿Luta el armario? ¿Luta el armario? Eh Uno Dos Tres Cuatro Cinco Son seis Bro Son seis afuera de la gas Seis afuera de la gas Bro Se disparan bro Se matan entre ellos No son las mías ¿La pisa me Tore? Sí, bro Estoy pillando toda la madera Que nos va a hacer falta No puedo salir Ya, polo Estoy encendiendo puertas de garaje, bro ¿Puedo encender una hoguera, Jaime? Toma madera Uno subiendo con escopeta ahí ¿Pero hay cuántas balas hay que dar un tieso, tío? ¿Para matarlo? ¿Me looteo? ¿Qué hoja? ¿Qué haces todo lo que no vale, Tore? ¿Vale? ¿Vale? Te ha bordeado un poco, Colt Por aquí a ver si matamos uno de eso Espérate, dame el martillo, bro Dame el martillo Estoy llegando Bro, si quieres rompe esa hoguera Ponle aquí Mete tu cama adentro Se me ha partido el arma, hermano Se me ha partido el arma, Colt Ya andaste, hijo Porque esto te va a querer matar Jaime, esto es una trampa Voy a meter esto para allá Sí, sí, tiene cartucho Voy a meter esto lo bueno para allá ¿Por qué no me deja poner una mina? En la casa Ah ¡No, no, no! Lo voy a poder No bajáis, eh Hay mina Muertos los dos ¡Hola! ¡Aaah! ¡Loco! ¡Que me la veis lia ahora, eh! Estoy vivo, estoy vivo Estoy vivo ¡Corre, corre! ¡Pero te lo doy arriba! ¿Quién es? ¡Pero te he dicho que no! ¡Entre desgraciado! Se ha colado, justo se ha roto Voy a salir a cerrar, eh Bro, ¿qué ha pasado? ¿Y la puerta de aquí? Sube, sube ¡Y la puerta! Se hará otro barco El barco Bro, eh, necesito Necesito, necesito Necesito que me cubráis ¡Súbeme! Sí, sube, sube ¿Dónde está la pared? ¿Qué pared? Una puerta, Jaime ¿Qué, meta? Sí O de garaje De garaje no la tengo yo prendida No, que la estoy de meta Hay una, hay una en las cajas ¿Qué no le puertas? Yo, yo, yo Mamacita, la mina esa que habéis liado ahí He visto reventar todo, bro He visto reventar todo, bro Bro, vaya raideo ¡Qué asco! ¡Qué asco! Sin meds lo matamos Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyadlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 Gracias.